¿Qué tan malo o saludable es comer pastas? Los italianos comen una media de 6 platos de pasta a la semana. Y eso es el doble de lo que aconsejan los expertos basándose en numerosos trabajos sobre la cuestión. La pasta es uno de los alimentos básicos de la dieta mediterránea. Y en torno a ella se han desarrollado múltiples creencias. Como que hace engordar, lo que más preocupa a quienes quieren cuidar la dieta y controlar el peso. Esta preocupación se debe a la considerable proporción de hidratos de carbono que contiene y que son muy energéticos. Aportan unos 75 gramos por cada 100 de pasta, lo que se traduce a unas 370 kilocalorías. Eso satisface el 15% de las necesidades diarias de una persona moderadamente activa. Hay que tener en cuenta además que como tiene carencias nutricionales, ya que no aporta proteínas ni demasiadas vitaminas y minerales, suele prepararse con otros ingredientes, lo que añade calorías al plato. Son muchos los trabajos sobre la relación entre la pasta y la salud alimentaria. Y buena parte de ellos concluyen que tomar hasta 3 platos de pasta a la semana, en raciones adecuadas para cada uno, no incide sobre el peso corporal. A diferencia del pan, por ejemplo, la pasta es un alimento con índice glucémico bajo, lo que evita un aumento rápido del nivel de glucosa en la sangre. La pasta no es un alimento que deban consumir muy a menudo las personas sedentarias, porque está demostrado que, debido a los hidratos de carbono que contiene, es muy energética. Esto es especial para los deportistas, las personas que entrenan fuerte y los atletas. En general, la pasta se considera un alimento beneficioso. Existen tantos tipos de pasta diferente que resulta casi imposible no encontrar uno que se adapta a tus gustos. Pasta seca, la más común. Pasta fresca, que se hace con huevos. Pasta fresca, que se hace con huevos y harina de trigo. Y se cocina fresca. Pastas de papa o gnocchis, que se hace con puré de patatas y harina. Pasta primavera, con verduras frescas. Pasta sin gluten. Pasta integral. Pasta de quinoa. Pasta de lentejas o de garbanzos. Un mundo de pastas para elegir según los beneficios que quieras tener.